Con falsas promesas y engaños, el lunes 20 migrantes irregulares llegaron a esta parroquia en Sacramento, California, sin saber exactamente qué hacían allí. Fueron transportados desde el Paso, Texas, por representantes de un contratista privado con promesas de trabajo y alojamiento mientras esperaban la resolución de su petición de asilo. Se montaron en un avión privado, sin saber el destino, los dejaron en frente de la sede de la Iglesia Católica Romana de la ciudad californiana. Sin explicación alguna y sin previo aviso a las autoridades eclesiásticas. No teníamos ni idea que iban a venir, pero mi equipo no tardó en encontrar a algunos de los miembros de nuestra comunidad que trabajan con inmigrantes. Los migrantes llevaban documentos que indicaban que su transporte involucraba al estado de la Florida, por lo que las autoridades californianas creen que la gobernación de Ron DeSantis podría estar detrás del hecho. Gavin Newsom se refiere al caso registrado en septiembre de 2022. Cuando el gobierno de Ron DeSantis envió a más de 40 migrantes a una isla de Massachusetts, aunque les habían prometido llevarlos a Boston, donde supuestamente los esperaban con trabajo, comida y dinero. Sin embargo, todo era mentira. Entonces cuando llegamos acá nos encontramos sorprendidos porque buscamos a la gente de acá en la isla de Marta, la gente nos vio como confundidos, quiénes son ustedes y nosotros quiénes son ustedes también. Entonces quedamos como... ninguno sabíamos quién era nadie, ellos no sabían la causa por la que nosotros veníamos, nosotros tampoco sabíamos la causa por la que llegamos. Hasta el momento el gobierno de Florida no ha declarado al respecto, pero la Fiscalía californiana sigue las investigaciones.